Las acciones de Wall Street avanzaron 3.73% Esto en medio de un aumento en el índice de confianza del consumidor estadounidense y un ligero retroceso en los subsidios por desempleo. El debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden no pareció afectar mucho en los mercados ya que habría sido suficiente para convencer a los votantes que aún se encuentran indecisos. Por otra parte, la FED de Estados Unidos anunció que extenderá el límite de pagos de dividendos y la prohibición de recompra de acciones para los bancos hasta finales del 2020. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima avanzó 0.56% junto con las acciones de Wall Street. A nivel nacional, el presidente Martín Vizcarra anunció que la cuarta fase de reactivación económica comenzará a partir de octubre. La mayoría de los metales industriales obtuvieron pérdidas en medio de las preocupaciones sobre la demanda ante el aumento de casos de COVID-19 en el mundo. Esto ocasionó que el precio del cobre retroceda menos de 3.45% y la plata retroceda 4.56%. Por otra parte, el oro avanzó 2.10% después de que el índice del dólar estadounidense tuvo varios días consecutivos de pérdidas. Agradecemos a Grupo Coril por la información brindada para este programa. No te olvides de darle like a este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete y activa las notificaciones en nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.